Él estaba enloquecido, así que me adoraba y que me quería. Silvia Pinal siempre rechazó a Ignacio López Tarso por ser muy poca cosa. Me decía frases de amor. Yo estaba muy tímido, efectivamente. Yo te dije, no, está casado. Con casados no quiero nada. Hace unos cuantos días, a través de distintos medios de comunicación, se dio a conocer la pérdida de Ignacio López Tarso. El gran actor perdió la vida a sus 98 años de edad. Y por supuesto, con su pérdida, queremos saber más acerca de su vida. Medios han informado que uno de sus grandes amores siempre fue Silvia Pinal. Pero al parecer, ella nunca le hizo caso, porque Ignacio López Tarso no era un multimillonario. Tanto Ignacio López Tarso como Silvia Pinal son dos grandes figuras mexicanas. Silvia Pinal, por su parte, se ha convertido en una de las actrices más carismáticas, con mucha personalidad y demasiado talento. Y por supuesto, conquistó a muchos famosos a lo largo de los años. Uno de ellos fue Ignacio López Tarso. A pesar de que el primer actor a lo largo del tiempo logró ganar mucho dinero y muchísimos premios, parece que Silvia Pinal solo quería a una persona con una gigantesca cantidad en el banco. Tal vez si en su momento Ignacio López Tarso tenía en el bolsillo 500 pesos, Silvia Pinal buscaba a alguien que tuviera 500 mil. Por esta razón se dice que la también actriz ni siquiera lo volteaba a ver. Pero eso sí, Ignacio López Tarso nunca se rindió. Él siguió buscando a la también actriz, a pesar de todo. Ignacio López Tarso estuvo casado con Clara Aranda, con quien procreó tres hijos. Ella perdió la vida en el año 2000. Tiempo después, Ignacio inició una relación con Gabriela Romo de la Peña, con quien permaneció hasta el final de su vida. Sin embargo, fuentes cercanas al actor aseguran que él nunca se pudo olvidar de Silvia Pinal, que siempre la tuvo en un rinconcito de su corazón, esperando a que ella le diera la oportunidad. Pero esta nunca llegó. Pero eso sí, en el 2011, durante un evento, a Ignacio López Tarso le hicieron un gran homenaje. Y de la nada, Silvia Pinal se acercó. Dejó a todos con la boca abierta, al darle gigantesco beso en la boca a Ignacio López Tarso. Ahí pudimos notar que el beso fue improvisado, ya que el propio López Tarso no se lo esperaba. Sin embargo, este no fue su último beso. En el año 2016, esto se repitió durante una obra a la que ambos fueron invitados. Debido a esto, muchas personas empezaron a preguntarse si tal vez ellos en algún momento tuvieron una relación sentimental o si pasaron de ser compañeros a ser algo más cercano. Pues lo cierto es que Silvia Pinal no se ha comportado así con otros de sus compañeros. Hasta la fecha, ella no anda regalando besos como si fuera cualquier cosa. Además, es importante mencionar que en ambos casos estaban presentes cámaras, micrófonos y muchísimos medios de comunicación. Así que era obvio que Silvia Pinal sí o sí quería besarlo. ¿Con qué motivo? ¿Qué explicación tenía? Parece que son preguntas que nunca tendrán respuesta. Pero al menos, don Ignacio López Tarso se fue, probando las dulces mieles de los labios de Silvia Pinal. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.